¡Vista, vista, vista! Cucaraguardo en el coco y a Julio en esta polvía Cucaraguardo en el coco y a Julio en esta polvía Eso se le ocurriría tan solamente a este loco Le voy a bajar el moco en este terrible plano Y escúchame bien, sanano, escúchame bien, bocón Voy a estar atrás del trobatón para el Panamericano Voy a estar atrás del trobatón para el Panamericano Es claro, mi hermano, usted está claro Yo soy un loco, no me equivoco Usted llegó tarde, usted es cobarde Yo, amo, te voy a enseñar que tú sí ardes Que el fuego es caliente, que tengo demasiado mente Quiero escuchar un grito dentro de mi gente Lo que me va a quedar Guardo, tranquilo, conmigo, socio, usted no pelea Claro, yo tú eres Panamericano Pero, pero te lo digo, hermano, como yo no hay dos Y tengo razón, después de aquí tú vas a salir con depresión, bocón Cuando este está mal y lo medicamos Cuando este está mal y lo medicamos De aquí lo mandamos para el hospital Un pobre anormal Un pobre anormal Que nunca madura Tu secta está oscura Escucha, colega Que estoy en la mega Para tu locura Que estoy en la mega de frente Para tu locura Oye, oye, oye Yo soy loco Usted no se equivoca Me busqué un bochinche Y fue esa cosa Pero desde que tú te metiste en el bochinche La gente dice por ahí Que tú eres loca Tú sabes como yo no lo hice Cumpleaños, tu mujer es coquichinche Socio Gente del estripe Yo soy el viper Y tú ven que me va a decir Julio Yobo esta mañana Pa' tirarte a ti y a mí Julio Yobo esta mañana Pa' tirarte a ti y a mí Antes de llegar aquí Se metió un té de campana Y hoy tiene guillera indiana John, el héroe americano Por eso es que este sanado Lo manda aquí este trovero Sangrando por el trasero Para el panamericano Sangrando por el trasero Para el panamericano Oye, oye Tú sabes cómo es el camino No se pierda Tu socio, pa' mí Tú eres un cero a la izquierda No puedo conmigo Ni gustando canica Yo no el que le mete Y no se quita Mi vida se complica Dice que estoy detallado Pero en esto de improvisar El más pasado probado Oye, cantaba de un socio Yo le meto con pasión De corazón Canción por canción Sigan con lo mismo Y ustedes dos socios Me río Oye, yo soy un muchacho Que representa barrio Que representa caserío Criado, criado Allá arriba en el campo Aquí llueve y no escampa Oye, tu boca Está demasiado de bocona Y tú eres un saco junio de trampa No seas envidioso Yo a un sistema entré No seas envidioso Yo a un sistema entré Y yo mejor se llamo Pa' estar musculoso Si me ves fibroso Con musculatura Mira a mi cintura Y tenme respeto Y ahí está el secreto Para tu locura Y ahí está el secreto Yo voy Para tu locura Con calma, con calma Yo mismo Mucha paciencia Estos dos no son cosas de ciencia Oye, lo aconsejo a los dos Que hagan una cosa Ustedes mismos Un barbarismo Se logran y se hacen el amor Uno a uno Digo, entre ustedes mismos Lomo caramba El que no se quita Solche porque no evita problemas Y donde está Cristianieve Que no tiene cuatro Porque este chamaquito Le tiró un truco Yo soy el truco De los truco Probao Lomo viviente Al caillón Somos la casa de empeño Donde no podrás entrar Somos la casa de empeño Donde no podrás entrar Pero si quieres tratar Se te va a quitar el sueño Porque cuando es Villalbeño Junto a Zanabria Mi hermano Mandamos a este marrano Lo mandamos sin reversa Con una camisa de fuerza Para el Panamericano Con una camisa de fuerza Para el Panamericano Tu ciego lo mismo Lo mismo y afecta Yo sé que estoy pegado Oye, si a ustedes les molesta Yo sé que soy natural Socio de Cora Yo me contrató A fuego conmigo ¿Quién puede? Si te tiras Te muele Este muchachito Suele molerlo Quiero verlo Y tenerlo al frente mío Soy bravo Y los desafío Me dijeron que antes Estaba cortito Y ahora mismo Socio que está flaquito Que Julio Senta Y se me dio el tripe Y como digo ahorita Los dos me pueden bajar el cifre Contra dos Contra dos Que yo la quería Lo dejo que tengo en la mano Los aplato a los dos Competí conmigo Tienen razón Oye Tiene efecto A los doce Los doy Pero aquí estoy Probao Haciendo historia Después de aquí Somos para la gloria Uno de los más que le meten El comprobado Improvisado Que nuevo viviente El callón Somos para Espectacular El de probatón Señores Voy a describir Esta mañana Hoy aquí a esta chata Voy a describir Hoy aquí a esta chata Que Waldo lo mata Y este va a morir Antes de partir En la envergadura Hoy somos De altura Y aquí improvisamos Y a este lo clavamos Para su locura Y a este lo clavamos Para su locura Se puede juntar Tojito Y ninguno puede Conmigo probao El gallito Cantado a rejón Representando Aquí en la vega Saludando a Puerto Rico Los queremos mucho Gracias a ustedes Dos por la alcesita Un aplauso Que Dios bendiga La isla bonita De nosotros Gracias al probatón El cárter Conci y Pamela Que los quiero mucho Y esto es solo El principio De muchas cosas bonitas Que van a ver Ojalá que sigamos Haciendo buena música Aplausos A todos ustedes De verdad que sigan Así que para adelante Gracias también A nuestro amigo José Eduardo Santana En el cuatro Repíjese cuatro Maestro ahí ¡Suscríbete! 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 PNC2 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.